Por favor, damita, lárgate de aquí y no vuelvas. ¿Don Vicente sabe que le estás robando? ¿Qué estás diciendo, descarada? ¿Descarado tú? Que te aproveches de su amistad para estarle robando todo su dinero. Por favor, damita, ándate de acá y no volváis. ¿Don Vicente sabe que le estáis robando? ¿Qué estáis diciendo, patúa? Más patúa, topo. Que te aprovecháis de la amistad que él te tiene para estarle haciendo el robo en miga. Aférrese a esto. A esto. A la tierra. La tierra está viva. La tierra no lo va a dejar a usted. Aférrese a esto. Esto. A la tierra. La tierra está viva. La tierra no lo va a dejar a usted. Tú sabes lo que yo siento por ti. Así que, Laura, si tú me dices que don Vicente no significa nada para ti y que quieres que yo me la juegue por ti, yo voy y termino ahora mismo con Caro. Laura, si tú me decís que no sentís nada por don Vicente, que te la querí jugar por mí, yo me la juego por ti. Voy donde la Caro y le digo que esto se acabó ahora. Me di cuenta de cosas. ¿Ah, sí? A ver. Me di cuenta de cosas y usted también. Y prefiero decirle las cosas y perder que arrepentirme de por vida por no haberme la jugado. ¿Sabes qué? No tengo idea de lo que estás hablando. ¡Cállese! Me di cuenta de cosas y usted también. Y prefiero pasar la plancha de perder que arrepentirme de por vida por no haberme la jugado. ¿Sabes qué? No tengo idea de lo que está hablando. ¡Cállese!